Estamos también con alguien que ha sido muy fuerte en la vida y muy hermosa, como siempre, Leti Calderón. Pues para saber cómo te encuentras, querida Leti, después de esta situación que volviste a dar positiva de COVID-19. Güera hermosa, te abrazo, te quiero. ¿Cómo te sientes? Adis, Gustavo, Lalo, Charly, hola. Me uno a sus comentarios de Juan Pablo. Creo que es una persona ejemplar. Yo no lo conozco, pero para mí ha sido un gran ejemplo. Y como bien dices, en este tipo de casos, uno piensa que tiene que salir adelante. Es la tercera vez que me contagio de COVID. Por un lado, triste, pero por otro lado, sorprendida, porque si hay alguien que se ha cuidado, he sido yo. Entonces, no sé cómo fue. Estoy en un proyecto donde dos veces a la semana nos hacen la prueba y yo al principio decía, qué exagerados estos, ¿no? Pero ahora lo agradezco y aún así me contagié nuevamente. Oye, Leti, te mando un beso. ¿Ya estabas vacunada? Tres, cuatro veces. Tengo cuatro vacunas ya, gracias a Dios. O sea, fue bastante, mucho más leve en esta ocasión, supóngome yo. Pues sí, es que mira, yo creo que los médicos han de estar vueltos locos porque no saben bien a bien ni cómo reacciona este virus, porque es decir, yo me alimento bien, hago ejercicio, soy una persona sana, que me cuido y te da. Y en cuanto a los síntomas, empecé con una gripa muy, muy fuerte, un ardor de garganta espantoso. Calentura creo que sí tuve, sobre todo en las noches. Entonces, es un poco lo que digo, hay gente que no les da síntomas, hay gente que le da una gripita leve. A mí como tres, cuatro días sí estuve mal. Oye, Leti, querida, ¿y cómo le haces con Luciano y con... Y con Carlos. Y con Carlos, porque son tus ojos, son tu vida, y el saber que tienes COVID, ¿cómo los proteges? Porque tú estás encima de ellos y los cuidas y les enseñas a Luciano. Te vemos haciendo todo con Luciano y además es un gran aprendiz. Gracias, sí, pues ha sido bien difícil, Charlie. Y la verdad es que en esta ocasión sí ha sido bien difícil, porque para empezar tenía un viaje planeado con mi mamá. Mis hijos no han tenido vacaciones, salieron desde hace un mes, más o menos. Y entonces por el proyecto no les había dado vacaciones, ahorita por este contagio, ni siquiera los puedo abrazar. Entonces, para mí ha sido de verdad bien, bien difícil. Está aquí mi mamá conmigo, ella salió positivo, y mi asistente doméstica, que sin su ayuda no podría, la verdad. Y mis hijos, cada uno en su recámara. Afortunadamente ellos lo han tomado de una manera muy madura y paciente, porque están en sus cámaras. Obviamente se entretenen con la tele, con los videojuegos, con la computadora. Y nada más en espera de que mi mamá, Mitch, o yo les llevemos su desayuno, su comida y su cena en una mesita que está fuera de la recámara. Pero no los he podido abrazar, no he podido estar con ellos, y sí nos ha pegado. Pero lo más importante, Leti, es que estás dentro de todo bien. Dentro de todo bien, porque hay gente que se pone muy mal, aunque estemos vacunados. Yo ya tengo tres, y amigos que les ha dado, y fuertísimo. Te vemos todos aquí, que te ves muy bien, como siempre. Obviamente, como es con los síntomas, pero afortunadamente bien. Es que no sé nada de gravedad, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que dentro de todo me siento muy afortunada de poder despertar, de poder estar bien, de poder respirar. Estamos haciendo ejercicio. Le acabo de pintar el cabello a mi mamá. Estamos haciendo galletas, estamos cocinando. Ya que salió el sol, pues también eso ayuda muchísimo. Sí, dentro de todo, la verdad es que estoy agradecida, porque sí he sabido de gente que no la ha podido apuntar. Entonces, estoy muy agradecida de que ya estamos como en la recta final y a seguirse cuidando, la verdad. De verdad, yo de repente, en todo el año había salido al cine, he salido al cine como tres veces en todo el año. Y en días que no hay mucha gente, y en horarios donde tampoco hay mucha gente, y yo voy caminando y como vieja loca histérica, ¡Cállate, no te le dejes a la gente, por favor! O sea, porque también creo que son medidas que llegaron para quedarse, la sana distancia, debemos de conservarlas siempre. El cubrebocas, sí o sí, y sobre todo en lugares públicos, debemos de usarlo. Yo usaba cubrebocas doble, siempre. Sí. Entonces, hay que seguirse cuidando, y aún así, pues, te puede tocar. Exactamente. Leti, te ves hermosa, eso tengo que reconocértelo, y hasta con la gorrita, así con los cuernitos de malética. Y yo quiero preguntarte, Leti, ¿qué ha pasado con Marjorie de Sousa? ¿Ya sigue hablando con Luciano o no? ¿Qué pasa con ese niño que ya se le hizo conocer a Marjorie? ¿Qué pasó después? Pues él está, tome y tome guitarra, porque le va a cantar y quiere que Marjorie se sienta muy orgullosa de él. Se porta muy bien porque no quiere ninguna queja para Marjorie, entonces yo le agradezco muchísimo. Hemos estado en contacto por medio del chat. Ella tiene compromisos, también ha estado en un proyecto y no hemos vuelto a coincidir, pero estoy segura que en cuanto se pueda, pues nos vamos a reunir para irnos a comer o hacer alguna travesura. Oye, Leti, y tenías también otra actividad, otra labor, ¿no? Que estabas haciendo unas bolsitas de cartón para recolectar dinero. Fíjate que no puedo recolectar dinero, quiero hacer un bazar con toda mi ropa que saqué, que es mucha ropa, es de marca, mucha ropa, la usé en eventos como premios, etcétera, etcétera. Mucha ropa es de telenovelas, que usé en telenovelas, y eso sí es para recaudar dinero y donarlo. No donar el dinero, porque no me gusta donar dinero, pero comprar medicinas para los niños con cáncer. Ahorita estoy juntando ropa, que también eso me vino a partir, este contagio, porque ya tengo mucha ropa, muchas cosas para un orfanato de niñas, una casa hogar de niñas, y donde mis amigas, mis vecinas me han ayudado, me han mandado cosas divinas. Ya tengo aquí en mi garaje lleno, y eso es para llevarlo a una casa hogar de niñas, y también cosas material para hacer collares y cosas, porque a mí me gusta mucho hacer eso, y por eso les hice estas cajas de cereales, con mucho cariño, de repente me dicen, ¿y para qué les va a servir? No sé, para guardar cositas o lo que sea, pero lo estoy haciendo con muchísimo amor. Qué privilegio, qué privilegio que seas tan generosa en todos los sentidos, güera querida. Oye, recientemente fue el Día del Padre, y no quiero tocar el tema de tu papá, porque, bueno, ambas perdimos a nuestro papá por tema de COVID, y eso lamentablemente ha empañado a muchos hogares, no solo al nuestro. Sé que quieres y amas y extrañas a tu papi, güera, pero quiero ir a otro lado. El papá de tus niños, ¿tuvieron ellos algún contacto con él? ¿Con Juan Collado? Les habló, les habló, y me dio muchísimo gusto, porque sí tenía tiempo de no comunicarse, entonces ya le habló con los muchachos para que lo felicitaran, y ellos estuvieron muy contentos de poder hablar con él. Ay, me da mucho gusto. Oye, y qué padre verte bien. También recordemos que la primera vez que te contagiaste, nos diste un susto tremendo, estuviste en el hospital. Qué bueno, güera, verte bien, contenta, haciendo cosas por la gente, como siempre eres tú. Ay, pues sí, la verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida con ustedes por estar siempre pendientes, de verdad les agradezco muchísimo, saben que quiero mucho el programa, a ti en especial, Aris, a todos, evidentemente, y lo seguiré viendo, porque aquí siguen... Tú muy bien. Tú muy bien. Oye, Leticia, fíjate que yo, qué bueno que Lalo aclaró que esos cuernitos sean de maléfica, porque yo iba a decir... O sea, como no estoy tan familiarizado yo... Ay, mira, es una buena. Porque yo te iba a preguntar, ¿y esos cuernos, Leticia? ¿Qué onda? Pero ya, qué bueno que... Pues ya me acostumbré. Oye, Leticia, ¿tienes pareja? Sí, yo me acostumbré a ellos. Mi amor, ¿tienes pareja tan bella? ¿Tienes pareja? Corazón, gracias. Fíjate que ahorita no, no estoy buscando... Leti, mírame en mano, mira en mi mano. No se ve, no se ve. No se ve mi mano. No, vas a... Ahí está, aquí está. Para ganar la vida, yo feliz. No, mira, son es que yo creo en el amor, yo nací para amar, para ser amada y para amar, porque me gusta... De verdad, me gusta cuando tengo pareja, atenderlo, mimarlo, empacharlo, admirarlo, acompañarlo. Pero ahorita, entre la pandemia, entre el proyecto, entre los hijos, no he tenido la oportunidad de continuar con mis amistades o de conocer más. Yo creo que el día de mañana va a llegar. Yo siento que los tiempos de Dios son perfectos. Y nunca he buscado yo... Me gusta sorprenderme la vida. Ni he buscado un proyecto, ni he buscado marido, ni he buscado una amiga, ni he buscado... Me gusta que la vida me sorprenda. Muy bien, qué bueno. Leticia Calderón, te mandamos un beso, que te recuperes. Besos a Vero y a tus hijas, por favor. Yo se los doy a mi mujer y a mis chamacos. Un beso a tus chamacos también y un beso a tu señora madre, Leti. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Leti Calderón. Cuando empezaba la pandemia, hasta nos mandábamos memes, ya me enseñaba de que tanto que se lavaba las manos y tanto que se cuidaba y se cuida. Y bueno, esto demuestra que, como es algo que no vemos, pues cualquier cosa, lo que menos pensemos, nos puede contagiar. Pero también lo que vemos es que el hecho de estar vacunados, por lo menos a la vista, pues mejora la situación. Por supuesto. Pero de todas maneras, si te detiene 14 días en tu casa, no puedes trabajar. Y seguir con cuidados, que es lo que todo el mundo recomienda. Eso sí, no bajar la guardia. Y oigan, precisamente...